¡Hey muy buenas tufakis! Soy Comentando y hoy os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo un vídeo de Call of Duty World War 2 de la beta Y sí, vamos a analizar un poquito una serie de cambios y mejoras que van a hacer a la beta, que lo anunciaron y tal Y también una cosilla que no sé si se escapó o lo quisieron decir adrede, pero que es muy muy interesante de cara a la beta de la semana 2 Porque como todos sabemos, la beta, vamos a decir que se ha cerrado el lunes, se cerró el lunes, pero se va a volver a abrir el viernes O incluso, como ya pasó con la primera beta, se puede abrir seguramente el jueves, así que mañana a lo mejor tenemos de nuevo abierta la beta Y por eso quería hacer este vídeo, porque van a introducir una serie de mejoras y cambios que van a hacer que el juego mole más O sea, que está guay porque parece que vemos que se preocupan por el juego, por la comunidad y tal Y que la gente les ha ido diciendo unas cosas, y ya de por sí, no esperándose digamos al juego final, sino que en la misma beta la segunda semana Aparte de ampliar el contenido de la beta, porque también me lo van a ampliar, que es una de las cosas que como os digo, se les escapó entre comillas Y es una de las cosas que vamos a hablar, pues también van a hacer esas mejoras para que la gente pueda disfrutar Recordadme que hicimos un vídeo hablando sobre estas mejoras, algunas de ellas sí que me han hecho caso por lo que parece O no, a mí no, a la gente en general, porque mucha gente ha opinado igual que yo Y otras, bueno, pues a lo mejor lo cambian el juego final, o a lo mejor no, quién sabe Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de las cosas que están confirmadas, que nos ha dicho Sledgehammer Que van a cambiar y que se va a quedar así, que de momento para mí son todas mejoras y todas vienen muy muy bien Entonces, bueno, además son algunas de las mejoras que yo incluso no pedía Sino que algunos de vosotros me pedís en los comentarios, que parece que mucha gente se los ha pedido Y parece que os va a gustar, así que bueno, también deciros que de fondo tenéis una partida sin más normal Bueno, es una partida que me va a dar más de 50 kills Y de fondo os he dejado un gameplay de dominio, como os digo, un gameplay normalito de dominio Porque vamos a hablar de dominio, es una de las cosas que vamos a hablar en los cambios o mejoras que van a hacer Así que me viene al pelo, os lo dejo de fondo ¿Cómo os he dicho? Bueno, entre comillas, normal, digamos, pero mato bastante Es un gameplay que me molo, lo tenéis de fondo sin más para que veáis un poquito jugando agresivo, tal, no sé qué Y a mí, la verdad es que me gustó, me gustó bastante, así que os lo dejo de fondo Estaba jugando con algunos amigos y tal Míticos gameplays en este mapa, además, en Point of Hope, que son todo Intentar pillar la bandera de Bey, lleno todo de piñas Jugando a saco con la PSH o con la UAFE, que suelo jugar bastante en este mapa Y la verdad es que estas partidas yo creo que para tenerlas de fondo y tal, molan Pero bueno, igualmente, vamos a hablar en primer lugar, si os parece, de las mejoras, ¿vale? Recordar que la beta, en principio, podría activarse el jueves Pero, de momento, se va a activar confirmado el viernes hasta el lunes Y en esta segunda semana de beta, vamos a tener varias mejoras En primer lugar, como os he dicho, hablando del modo de juego en el que estamos, en dominio Una de las cosas que muchos quejabais, y yo creo que está bien quejarse de ello Es que en dominio, por kill, o sea, por matar a alguien, en vez de darte 100 puntos, te dan 50 Y entonces lo que van a hacer es subirlo Van a subirle, vamos a decir, la puntuación que te dan por matar a alguien al doble, a 100 Eso está bien porque era bastante complicado sacarse las en dominio O sea, para sacarte nueva V, que vale 500, tenías que matar a 10 sin pillar banderas Porque pillar banderas, sí, igual puedes pillar una banderilla, por ahí, no sé qué Pero, eh, cuesta muy, muy caro sacarte nueva V en dominio O sea, aunque pilles una bandera, tienes que matar todavía un montón Entonces creo que era un ajuste que estaba bien Incluso, no sé si es algo excesivo 100, porque luego está el tema de las banderas, depensa y todo eso Pero, más de 50 tenía que ser, sí o sí 75, no lo sé, pero 100, yo creo que puede estar bien Así que veremos qué tal funciona Y si no, pues lo cambiarán de nuevo para el juego final Pero bueno, más de 50, en mi opinión, seguro que tenía que estar, vamos, eso seguro Luego tenemos el duelo por equipos, que es una de las cosas que yo también me quejaba Aunque no lo dije en el vídeo, en plan de, vamos a decir, de mis mejoras y tal, en mi opinión Y es que, en este caso, el duelo por equipos lo van a ampliar a 100 Yo creo que Sledgehammer, bueno, Sledgehammer hay que decir que en Advance Warfare fue la primera desarrolladora Que pensó en poner duelo por equipos de 75 a 100 Básicamente porque la movilidad de Advance Warfare era muy frenética y los duelos por equipos no duraban nada Y claro, el cambio de jugabilidad es muy brusco Aquí no hay exotrajes, ni jetpack, ni nada Y entonces el gameplay es algo más lento Pero como los mapas son, entre comillas, pequeños Y yo, la verdad, he de decir que salvo que la gente, alguno que campea puntualmente y tal Es un juego al que se mata bastante O sea, en el que no te aburres, estás todo el rato viendo gente disparando, tal, no sé qué Entonces, sí, al fin y al cabo, las partidas de lo por equipos duraban poco Y lo que han hecho ha sido muy acertado, en mi opinión Ampliarlo a 100 Porque, por ejemplo, si hubiese estado ampliado a 100 Seguramente me hubiese sacado la nuclear sniper Que os dejé el otro día en el canal Que me quedé... Ahí hice una racha, bueno, la tenéis en la descripción y el otro si queréis verla Hice una racha de 26 y al final me acabaron matando aunque quedaban 4 kills o 3 kills No me daba tiempo sacarla Porque force, ¿vale? Pero igualmente si hubiese tenido otras 25 bajas extra Pues hubiese jugado un poquito más relajado y me la hubiese sacado Así que igualmente creo que es un buen cambio el tener un poquito más de duración En una partida duro por equipos Para que eso, para que dure más Te puedes sacar tu racha y todo eso Bien, el siguiente punto, literalmente en inglés dice Hit, feedback, improvements Esto quiere decir que el feedback es como... No sé cómo decir la respuesta, digamos No sé cómo decirlo exactamente En plan como la respuesta de los impactos Una mejora a la respuesta de los impactos, digamos Y luego también dice que incluye mejor audio Y también unos indicadores de headshot más obvios O sea, eso supongo que se referirá a la feed O igual que cuando tú metes headshot El hit, ¿vale? Cuando tú haces el hitmarker, digamos, se ve mejor O también el sonido del hitmarker y todo eso Supongo que se referirá a eso, al tema del sonido del hitmarker Y también a visualmente el tema del hitmarker Para que enterarte cuando matas a la gente Y también tanto, bueno, eso Tanto visualmente como por el sonido, ¿no? Así que está bastante bien Luego también tenemos el tema de reducir la racha del molotov La van a nerfear Lo que le van a hacer es en vez de poder tirar dos molotovs Solo se va a poder tirar uno Bueno, a ver No lo veo del todo mal Es decir, a mí no me molestaba que la gente tuviese dos Yo no los he utilizado mucho Pero sí que es verdad que Si tú te pones a pensarlo competitivamente Tener seis tíos en punto caliente con molotovs todo el rato Cada uno dos es incómodo Así que a lo mejor está bien el cambio De en vez de que cada uno lleve dos Llevar solo uno Es una racha que no es muy cara de sacar Es la más barata del juego, creo Y además mata bastante Si tú le metes el molotov relativamente cerca Lo quemas Y además cortas el paso con el fuego Así que es una racha que para lo que poco que cuesta Era bastante poderosa llevar dos, en mi opinión Así que a lo mejor está bien hacerlo así Veremos cómo está Pero yo es una racha que, por ejemplo Como os digo, no utilizaba Bien Luego también tenemos Van a reajustar el tiempo de apuntar Después de sprintar Esto quiere decir que a lo mejor Lo quieren bajar o subir O sea, no sé a qué quieren hacer exactamente Esto lo que se refiere es Cuando yo estoy corriendo Cuando me paro a disparar a la gente ¿Vale? Al apuntar Es decir, yo dejo de correr La transición de dejar de correr A meter la mirilla con el arma Para poder disparar Para que me entendáis Entonces no es si lo quieren subir o bajar Pero si lo suben Obviamente va a ser más lento el juego Y si lo bajan Va a ser más frenético Es decir, los cara a cara Van a ser más fáciles de ganar Porque vas a poder apuntar antes Así que veremos cómo lo dejan eso Ya que no está muy especificado Pero bueno Luego tenemos también Que los cartuchos incendiarios Muchos de los que os fijáis vosotros Las escopetas y todo eso, ¿no? La munición incendiaria Va a venir por defecto Es decir, tú no al renacer Vas a tener que meter los cartuchos Sino que ya están metidos en el arma Y van a hacer un balance Que seguramente lo van a nerfear Es decir, que van a hacer Que sean menos potentes Los cartuchos incendiarios Porque muchas veces Te hacían hitmarker con la escopeta Pero por el fuego Te acababas muriendo por el tiempo Entonces creo que lo van a reajustar Digamos, ¿no? Pero bueno Luego también tenemos por aquí Que los paratroopers La última racha que tenemos en la beta Le van a... Bueno, van a hacer un balance De coste y fuerza Es decir, no sé si matarán más O costará menos Van a hacer un balance sin más, ¿no? O sea, o van a hacer Entre, no sé si Que cueste menos O que sean más fuertes Algo de eso, digamos, ¿no? No nos lo han querido decir 100% Pero algo de eso Y luego también Que dice que los UAV son Bueno, los aviones de reconocimiento Son muy vulnerables A los rifles de salto Entonces van a bajar Supongo el daño O sea, el daño de los rifles Hacia rachas, digamos Hacia los UAVs Para que no te tiran tan rápido Los UAVs con disparos De una CTG o algo de eso Luego también van a poner El tema para daltónico Si no me equivoco, ¿vale? En plan, para la gente Tiene problemas de vista En plan, que algunos colores No los extingue bien El tema del daltonismo Pues lo van a arreglar Así que no os preocupéis En ese aspecto Y luego también Por lo que se ve Una cosa que pedís muchos Y que la van a poner Es van a añadir La configuración de Bumper Jumper Que es el de Santin Banky En plan, para los que tenéis Mando modificado Para poder saltar con los gatillos Creo que era La van a poner Y también van a poner Otras configuraciones extra Que ha pedido la gente Así que, pues bueno Bienvenido sea, ¿no? Para los que utilicéis La configuración Yo no la uso Pero bueno Me alegro para vosotros Los que no la utilicéis Que también la vais a tener En este juego Así que, ya lo veis Si tenéis algún Que otra queja O mejora Para decir al equipo Sledgehammer Pues podéis dejarlo en los comentarios Podéis irlo por Twitter A poder ser en Twitter Decisor en inglés Porque ellos son americanos Norteamericanos, ¿no? Que luego los latinoamericanos Os enfadáis Pero sí, ya veis Que van haciendo caso a la comunidad Se pasan por Reddit Miran la opinión de la gente Y en base a eso Pues van haciendo unas mejoras Así que, por mí Contentísimo de que le escuchen a la gente Y que, bueno Pues que poco a poco Veamos que el juego evoluciona Y simplemente es una beta Ya veremos cuando esté el juego final Que parece que va a venir Con un montón de mejoras Y obviamente el contenido Que tenemos en la beta Digamos que no es ni el 10% Del juego final Así que, vamos De momento a mí Me está encantando el juego Y cómo va Y lo demás, bueno La noticia para finalizar El gameplay Es que aparte Que me preguntabais En la beta No se va a guardar el progreso Para controlar el juego final Eso era algo obvio Y seguramente han hablado de Que están estudiando Una posible beta en PC No está seguro Pero a lo mejor sale Y en caso de que salga beta de PC Obviamente yo haré vídeo Y daré mi opinión Y jugaré un poquito Y tal Y por último Por último Antes de finalizar el vídeo Una noticia muy importante Que esto se filtró Porque el soporte de Activision No sé, sin querer O queriendo Lo dijo Y es que vamos a tener Nivel 40 En la beta de máximo En la beta de semana 2 Vamos a tener nivel 40 Como máximo Como os digo A lo mejor la abren el jueves Pero seguramente El viernes Igual nos deja entrar ya Con nivel Hasta nivel 30 La ampliarán luego al 35 El sábado Y el domingo finalmente Seguramente la subirán al 40 Así que nuevo contenido Van a meter armas nuevas Van a meter rachas nuevas Van a meter ventajas nuevas Van a meter un montón de cositas Con esta ampliación de la beta Así que bueno Por mi parte No tengo mucho más que decir Estamos por aquí Con la jugada destacada Para despedir el vídeo Una triple que me hacía en la bandera Y sabéis que la jugada destacada Si estáis puntuando Mientras matáis gente Os van a dar seguro La jugada destacada Pero vamos Segurísimo Así que nada más gente Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Favoritos Suscribirse Para más Adiós Adiós Gracias por ver el video.